En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear una VPN de acceso remoto con PPTP en un router microTIC. Vemos que tenemos varios ejemplos en el que el router microTIC puede actuar tanto de cliente como de servidor. Nosotros vamos a centrar en este último. Aunque no vamos a utilizar este mismo direccionamiento vamos a seguir este esquema para realizar nuestra práctica. Como veis tenemos un equipo fuera de la red general local que se va a conectar a través de internet a nuestro router que tiene implementado un servidor VPN con el protocolo PPTP. En esta misma página podemos encontrar las instrucciones para hacer la configuración en modo texto desde la consola, pero nosotros lo vamos a ver desde el navegador web. Este vídeo es un extracto de la explicación que vimos en clase del módulo seguridad y alta disponibilidad. Bueno pues vamos a hacer un repaso al escenario y comenzamos con la práctica. Tenemos lanzado el microTIC, la máquina microTIC y la tenemos configurada. Tenemos los cuatro adaptadores pero sólo tenemos conectados los dos primeros. El primero en adaptador puente y luego el segundo en red interna, red interna A. El servidor que utilizaremos para comprobar las conexiones es un Ubuntu Server. También lo tenemos lanzado y la única tarjeta de red que tiene está en red interna con Ineta. Luego para hacer las pruebas podríamos utilizar otra máquina virtual en adaptador puente o podríamos hacerlo directamente desde el propio sistema de la máquina real. Vamos a averiguar la dirección IP que tiene nuestro router microTIC VPN por la parte de la WAN. Usuario y contraseña que le acabamos de poner y con IP address print vemos que tenemos la 254 que en este caso está configurado por DHCP. Utilizamos el navegador para acceder al router 192, 268, 204, 254 si no recuerdo mal. Usuario admin, contraseña la de siempre y vemos que tenemos la configuración básica. El primer paso que vamos a hacer es ir a la sección de los interfaces de red y vamos a añadir un nuevo interfaz de red de tipo pptp servidor. Hacemos clic y aquí simplemente tenemos que darle a ok, a darlo de alta y ya no tenemos que hacer ningún cambio más. El segundo cambio que vamos a realizar será ir a la sección IP opción pool porque nosotros lo que vamos a hacer es asignar un rango de IPs para las direcciones internas y otro rango de IP para las direcciones remotas para los clientes que se conectarán. Se puede hacer de forma estática o de forma dinámica. El problema de que si lo hacemos de forma estática es que tenemos que ir usuario por usuario en la sección secret dando de alta los usuarios y además a cada uno de ellos tendríamos que darle la IP local y la IP remota. ¿Vale? Nosotros lo vamos a hacer que se asignen automáticamente por dos razones. La primera será para no tener que hacer esto manualmente y luego será también para ahorrar direcciones IP. Suponemos que no todos los clientes VPN se van a conectar al mismo tiempo y siempre podemos tener menos direcciones IP que los clientes VPN que tengamos configurados. Obviamente esto nos podría llegar a limitar el número de clientes conectados al mismo tiempo. Vale, vamos a añadir primero un pool. Le vamos a poner VPN direcciones local, ¿vale? VPN local. Le vamos a decir que le vamos a repartir desde la 192.168.100.201. Acordaros que el otro pool está hasta la 200. 192.168.100. Y le vamos a permitir, pues, 10. ¿Vale? 210. Ok. Vemos que ya tenemos aquí el nuevo pool. Y vamos a añadir otro pool. VPN. Remoto. En este caso, el rango de direcciones será de 192.168.100.211. ¿Vale? Hasta la 192.168.100.220. Aplicamos y luego cuando lo necesitemos ya lo tendremos creado. Vale. Los siguientes cambios que vamos a realizar ya nos iremos a la sección PPP. Aquí vemos que la tarjeta de red virtual que hemos creado en interfaces la tenemos también visible desde esta sección. Vale. Vamos a empezar por profiles. Nos vamos a crear un nuevo profile. Le vamos a poner el nombre VPN de encriptación o encriptado. Le vamos a decir ahora de las direcciones locales vamos a seleccionar el pool VPN local y de las direcciones remotas le vamos a seleccionar ahora VPN remoto. Por último le vamos a decir que use encriptación. Nos aseguramos de que la utilice. No dependemos de la configuración por defecto. Hacemos clic en OK y vemos que ya tenemos el nuevo profile. Siguiente paso vamos a crear un usuario. Nos vamos a secrets añadimos uno le podemos poner pues PPP1 o lo mejor sería asignar. Yo aquí no asignaría por máquinas sino os aconsejo que lo hagáis por personas. ¿Vale? Pues con Vicente mismo ¿Vale? Le vamos a poner la contraseña que ponemos siempre en clase. Vamos a utilizar el servicio PPP y le vamos a indicar que utilice el el profile que acabamos de crear. Hacemos clic en OK y comprobamos que ya tenemos ese nuevo secret. lo siguiente que vamos a hacer es irnos a interface y ahí vamos a decirle que queremos que se activo el servidor PPP. Hacemos clic en el botón simplemente ya habilitamos y podemos cambiar el profile que utilizará por defecto a VPN ENC le decimos OK. por último lo único que nos falta sería volver a interfaces y en el ECR2 que es el adaptador de red que tenemos en la red interna le vamos a decir que la RP sea proxy a RP. ok y ya tenemos en principio configurado nuestro router MicroTip para que actúe como servidor VPN. vamos a abrir una máquina cliente que en principio podría ser bien de Linux bien de Windows o cualquier otro sistema operativo yo voy a utilizar esta de aquí la tengo en red en adaptador puente vamos a ver si nos deja conectarnos vale tenemos ya el cliente virtual en la red del taller porque está conectado por adaptador puente nos conectamos y vamos a hacer las pruebas desde desde este cliente vale tenemos ya la pantalla de bienvenida nos vamos al icono de configuración de la red vemos que no tenemos bueno tenemos dos conexiones VPN de pruebas del otro día vale vamos a crear en este caso la tercera editamos las conexiones añadimos una nueva de tipo protocolo de túnel punto a punto creamos la dirección IP del del router MicroTip por la parte de la One vale por la parte de la red del taller 192 168 204 254 aquí en un entorno real esto sería la dirección que se ve desde internet vale tendríamos que poner la dirección del router y esta como podemos saber con esta dirección se pregunta al administrador de la red o desde cualquier equipo que está dentro de la red como hacen cuando accedemos a cualquier página de cual es mi IP nos la dirá vale tenemos aquí el usuario que habíamos dicho Vicente la contraseña le decimos que solo es para este usuario guardamos cerramos la ventana de configuración y vamos a probar en conexiones VPN la conexión 3 que es la que acabamos de crear ahora ahora ya está haciendo la gestión dice que se ha establecido con éxito y ahora podemos probar por ejemplo desde desde una consola nos está demandando la copia de seguridad ahora podemos probar por ejemplo desde una consola si pues por ejemplo si tenemos bueno pues IP address para ver la configuración que tenemos vemos que aparte de la que tenemos en el interfaz físico que realmente es virtual porque es una máquina virtual tenemos el interfaz PPP 0 que es el que nos permite conectarnos dentro de la red de área local ¿vale? esta información también la podríamos ver desde información de la conexión tenemos aquí la de la VPN y aparte la de la conexión cableada vale si ahora hacemos ping a la dirección web del servidor que está dentro de la red de área local 192 168 100 200 vemos que ya nos está contestando si hacemos un SSH con un usuario de la otra máquina vemos que también nos permite la conexión si ponemos bien la contraseña si no no vale ha tardado un poco pero ya tenemos la conexión establecida este es un vídeo de Román Carcillar profesor de informática de la otra máquina y la conexión es un vídeo de la otra máquina de la otra máquina no no Gracias por ver el video.